¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Familia Navireña. En el video de hoy voy a grabaros una guía del Amonaz, ese juego tan famoso que se puede jugar con personas y es el impostor, el tripulante, pues ese. Y la guía es cómo comprar una mascota. Para eso necesitamos unos requisitos, lo primero es que tenéis que tener la actualización, no nos incluirá el paseo de expansión, tenéis que tener una cuenta creada, yo por ejemplo tengo la cuenta, una cuenta vinculada y hoy tengo el nombre de Dialga, y voy a empezar el 9, y tener 300 cubos que os permitirán poder comprar la mascota. Bueno, nos dais una parte de mascotas. A ver, yo por ejemplo, no me he comprado, yo he comprado mucho, pero bueno, también voy a enseñar a comprar otros objetos hasta que lleguemos ahí. Bueno, le habíamos comprado. Como veis yo voy teniendo 100, aunque me he equivocado, un momento. Y ahora sí, aquí llegamos a la mascota. Ya tenemos a la mascota, muy bien. La equipamos. Voy a cambiarme, un momento, el color, ¿no? Y ahora voy a salir. Voy a unirme a una partida. Por ejemplo, le voy a poner Let's Fit. Que es un agadito, pero bueno. Vale, a ver, seguramente me echarán, pero para que veáis cómo sería, cómo iría la mascota. Creo que, es que, a ver, este vídeo de todas maneras va a ser un pelín corto, pero bueno, lo siento mucho. Este vídeo saldrá mañana lunes, pero esta mañana lunes no voy a poder grabar todo el día, porque tengo que hacer las últimas, tengo que solucionar las últimas cosas del vuelo, o sea, de mi viaje a Barcelona. Y después también, ah, el científico, me viene de Groll, pero bueno. Tengo después, por ejemplo, que después también tendría que, y tengo también que irme a la peluquería para darme un repaso en el tinte que vení, y por supuesto, tengo también que cortar un poco el pelo. Así que, por eso. Es que la mascota, como veis, está súper bonita, porque te va siguiendo a todos sitios. Así que, por eso, estoy grabando un día antes. Así que, por eso, estoy grabando un poco el pelo. Seguramente me acabarán echando, pero bueno. Y, sinceramente, está muy bien la mascota. Si queréis que os traiga más guía de cómo comprar otros objetos que sean interesantes, o podéis dejármelo en la cajita de comentarios, o demostrármelo dándole like a este vídeo. Bueno, hemos ganado, ahora yo creo que sí, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle like y suscribiros. ¡Adiós!